Chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el Big Big Energy Pool Reloaded. ¿Por qué es Reloaded? Porque ya en mi canal de YouTube hay un maravilloso jale de energía, un Big Big Energy Pool que hicimos hace, creo que un año, un poco más de un año. Pero percibí la energía de que volviéramos a hacer este gran jale de energía y les voy a mostrar para dónde vamos con esto. Resulta que estoy creando esta, o está creada esta nueva gira de Daniela Correa por la Ciudad de México y por el mundo en realidad. Y recibo constantemente mensajes de personas que me dicen que les encantaría tomar una clase, pero que no tienen dinero. Que quisieran tomar una clase conmigo, o todas las clases, o todo el tour, pero todavía no actualizan el dinero. Y hoy quiero mostrarles una posibilidad diferente. Una posibilidad diferente con los jales de energía, una posibilidad diferente con el recibir, una posibilidad diferente que quizá te dé más claridad acerca de cómo puedes actualizar dinero para todo lo que quieres en tu vida, ¿vale? Entonces quisiera empezar por mostrarles esta energía de que todo lo que tú deseas, te desea. Tú deseas tomar una clase, ¿qué crees? Esa clase desea ser tomada por ti. Tú quieres comprar algo, eso que tú quieres comprar también desea ser comprado por ti. Lo que tú deseas, te desea. Y lo único que impide que eso que tú deseas y te desea llegue a ti son tus ideas, tus juicios, tus puntos de vista, tus barreras. Entonces lo que hacemos con los jales de energía es jugar a que bajes tus barreras y puedas recibir esa posibilidad de que eso que también te desea venga a ti y llegue a tu vida y lo tengas en tu vida con total facilidad, voz y gloria. Básicamente tus barreras están creadas con tus ideas, juicios, pensamientos, puntos de vista. Es la separación que tú pones entre eso que deseas y tú. Entonces, por ejemplo, cuando tú deseas algo, pero tu mente te dice que eso que deseas es muy caro o no lo puedes pagar o que no tienes el dinero, lo que creas es separación entre eso que tú deseas y tú. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que en estos 10 segundos no tengas el dinero no quiere decir que nunca lo vas a tener. Que en estos 10 segundos no te alcance para pagarlo no quiere decir que nunca te va a alcanzar. Que en este momento no te parezca que puedas ser parte de tu realidad por una cuestión de dinero no quiere decir que nunca vas a poder crear una realidad donde eso esté disponible para ti. Lo que sucede es que tu mente crea esa separación, tú haces real esa separación y entonces siempre estás renunciando a tus posibilidades porque tu mente te dice que no tienes suficiente dinero para actualizarlas. Bueno, a lo que jugamos con los jales de energía es a que tú bajes esas barreras. ¿Qué crees? No tienes que identificar cada punto de vista, no tienes que saber exactamente cuáles son tus puntos de vista, no tienes que destruir, descrear cada uno de ellos, solo creamos una posibilidad diferente, que bajes tus barreras, que jalemos la energía de eso que tú deseas y que también te desea, que invites esa energía a tu vida y que entonces percibas lo deliciosa que es, reconozcas a un nivel energético que esa posibilidad es real y está disponible para ti y entonces tome esa acción para actualizarla. Y hoy les voy a introducir un elemento diferente y quizá algunos de ustedes, los que son muy nuevos en Access, o ya lo han escuchado pero no han tenido claridad y conciencia con esto, hoy voy a hablarles un poquito de la energía de los elementales. Los elementales de la conciencia son estas energías que la conciencia pone a nuestra disposición para co-crear con ellas y que nos contribuyen a actualizar físicamente eso que deseamos como nuestra realidad. Solo les voy a hablar hoy de uno de los elementales de la conciencia que es la lujuria o el deseo. La lujuria, el deseo, es un elemental que quiere que las cosas sucedan. Es decir, vamos a verlo en términos de algo que tú quieres comprar. Vamos a hablar de las clases, ¿vale? Tú quieres tomar una clase. La clase quiere ser tomada por ti. Tú deseas esa clase y la clase te desea a ti. Bueno, entre ustedes hay una chispa de energía. Hay un elemental de la conciencia encendiéndose entre eso que tú deseas y tú. La lujuria, el deseo. Tú lo deseas, la clase te desea, se desean y lo que el elemental de la conciencia está dispuesto a contribuirte a crear es que sus deseos se unan para que esa copulación de posibilidades exista, ¿vale? Para que te cojas a la clase y la clase te coja a ti y entonces un orgasmo de posibilidades se muestra en tu vida. Básicamente esa es la energía que te quiero mostrar. Y entonces requieres estar dispuesto a recibir la contribución de los elementales de la conciencia y reconocer que no estás solo en la creación de tu vida, a menos que tú decidas que estás solo, que nada te contribuye, que nada está ahí para ti, que si hoy no tienes dinero nunca lo vas a poder tener, que si hoy algo no es posible desde la perspectiva de tu mente nunca lo va a ser, a menos que te quedes en esa realidad de imposibilidad. Entonces hoy vamos a hacer un jale de energía, un big, big jale de energía, incluyendo la energía de los elementales, incluyendo la energía de las entidades, incluyendo la energía de todo lo que quiere contribuirte para que tu realidad se actualice y sacando a tu mente del camino, bajando tus barreras para que puedas recibir esa energía, esa posibilidad y esa contribución. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar y solo comienza bajando tus barreras. ¿Cómo bajas tus barreras? Bajándolas. La energía te obedece, así que elige bajar tus barreras. ¿Ok? Cierra tus ojos o manténlos abiertos como tú lo elijas, pero baja tus barreras. Relájate. Recuerda, regla fundamental de bajar tus barreras, relaja tu ano. Relax your reinos. De verdad, percibe tu cuerpo en este momento. Ahora relaja tu ano y percibe cómo todo tu cuerpo se relaja. Cuando tú contraes tus genitales, tus esfínteres, cuando contraes tu esfínter anal, todo tu cuerpo se tensa. ¿Ok? Cuando tú relajas tu esfínter anal, cuando relajas el ano, literalmente, todo tu cuerpo se relaja. Entonces, relaja tu ano, bebé de luz. Baja tus barreras, deja de pensar. Y todas las barreras que estás usando para resistirte a esta posibilidad y las barreras detrás de las barreras y las barreras detrás de las barreras y la barrera más secreta, más oculta, más escondida de ti, que te impida recibir las posibilidades y la energía de este ejercicio con total facilidad. ¿La podemos destruir, descrear ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, povacs y más allá. Este es el enunciado aclarador de Access Consciousness, que es una herramienta maravillosa que te contribuye a disipar las limitaciones energéticas que crean contracción en tu realidad. Si quieres saber más de esta herramienta, puedes ir a la página de ClearingStatement.com y ahí vas a encontrar más información. Por lo pronto, tú solo baja tus barreras y recibe. ¿Ok? Y ahora, pon frente a ti la energía de la clase que estás eligiendo, la energía de la clase que quieres tomar. Si quieres tomar todo el tour, ¿cuáles son las clases que voy a tener en este tour? Porque vamos a jugar con la energía de estas clases, ¿vale? Voy a tener clase de barras, fundamento, tres días de cuerpos, la voz correcta para ti, hablando con las entidades y el cuerpo correcto para ti, ¿vale? Voy a tener también una introducción a Sinfonía de Posibilidades y qué más es posible, ¿vale? Entonces, pon frente a ti la energía de la clase que te gustaría tomar y es tomar todo el tour, pon todo el tour frente a ti, pon toda la energía ahí, qué más es realmente posible, ¿vale? Hoy vamos a hacer un jale grandote, hoy vamos a hacer un jale chingón, entonces tú pon enfrente de ti toda la energía de todas las clases que quieras tomar, qué más es posible, ¿ok? Y ahora, vínculate con ellas, ¿cómo es esto? Hazte una pregunta, ¿cómo sería mi futuro si elijo estas clases? ¿Cómo sería mi futuro y el futuro del planeta si elijo estas clases? ¿Cómo sería mi futuro y el futuro del planeta si estoy en este tour, si estoy en estas clases, ¿ok? Las online, las en vivo, todo lo que tú quieras, ¿cómo sería el futuro del planeta si eliges más conciencia? ¿Ok? Entonces, percibe esa energía, vínculate con las clases preguntando cómo sería tu vida si las incluyes en ellas y percibe la energía, percibe el espacio y si ese espacio es divertido para ti y ese espacio es delicioso para ti y si esto es algo que te contribuye, empieza a jalar, jala energía del universo, de arriba, de abajo, de atrás, de adelante, como alrededor, todo alrededor de ti. ¿Cómo jalas energía? Elige jalar, la energía te obedece, ¿vale? Entonces, solo intenciónate a jalar energía y baja tus barreras, deja de pensar, no trates de controlar en tu mente cómo lo vas a hacer. Jala energía de arriba, de abajo, de atrás, de adelante, todo alrededor de ti. que viene de cada rincón del universo hacia ti a través de las clases, hacia tu cuerpo y de regreso al universo. Jala energía de todas las moléculas del universo dispuestas a contribuir a que esto forme parte de tu realidad. Jala energía de todo lo que está disponible en el universo, de todas las posibilidades, de todas las entidades, de todas las personas, de todo el dinero, de todo lo que se requiere para que actualices estas clases como tu realidad. No lo hagas cognitivo, solo intenciónate a recibir de todo lo que te puede contribuir, ¿vale? Si quieres tomar clases, por ejemplo, puedes empezar a preguntarle a las entidades, incluso si tú crees que no te comunicas con entidades. Puedes preguntar por todas las entidades que quieren que tú tomes esas clases para que les contribuyas. Entonces, empieza a jalar energía de todas las entidades con cuerpo y sin cuerpo, de todos los seres con cuerpo y sin cuerpo que quieren contribuir a que tú tomes esas clases para que les puedas contribuir con más conciencia. Jala energía. Jala energía de todo el dinero que quiere jugar contigo para que estas clases formen parte de tu realidad. Jala energía. ¿Ok? Jala energía del espacio donde las clases se van a facilitar. No requieres saber cognitivamente cuál es, dónde está. Jala energía porque, ¿qué crees? Ese espacio donde se van a facilitar las clases también quiere que tú estés ahí. Así que, jala energía de ese espacio para que también te pueda contribuir. Jala energía de mí. Tú deseas ir a las clases y yo deseo que vengas a las clases. Nos deseamos mutuamente. Así que, jala energía de mí. ¿En qué te puedo contribuir? ¿Cómo te puedo contribuir? Para que formes parte de este tour y de estas creaciones. Entonces, jala energía del universo a través de mí, hacia ti, de regreso al universo. Incluyeme en tu realidad. Invítame a jugar. Invita a jugar al dinero, invita a jugar a las clases, invítame a jugar a mí, invita a jugar al venue de las clases, invita a jugar a todas las personas en el planeta que también quieren tomar estas clases y solo y solo no saben dónde están, no saben encontrarlas, a todas las personas que también quieren jugar con esta energía y para las cuales sería delicioso que tú estés ahí y recuerda que la contribución energética no es lineal, entonces, jala energía. ¿De cuántas maneras invitar a más personas a jugar con las creaciones? También es una contribución para ti. ¿Vale? Entonces, jala más energía y mientras estás jalando energía vamos a pedirle a los elementales de la conciencia que quieren jugar y que quieren contribuir a que este tour se actualice como la posibilidad más grandiosa disponible hoy para nosotros, para el planeta y para todos los que habitan en él que vengan a jugar. Que energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades podemos ser con nuestros cuerpos para hacer la vinculación con los elementales de la conciencia y permitirles que nos contribuyan a crear esta realidad grandiosa que verdaderamente está disponible para nosotros, para el planeta y para todos los que habitan en él. Todo lo que nos impida hacer saber, percibir y recibir esto lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acerta de equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y sigue jalando energía. Mientras tú jalas energía de mí, del dinero, de las clases, del venue, de la ciudad, del país, del planeta entero, del universo entero, de todas las moléculas que quieren contribuir a que esto suceda, yo voy a jugar un poco con la energía de la sinfonía de posibilidades. Tú jala energía y yo voy a jugar con los elementales de la conciencia para que recibamos su contribución. Así que tú jala de arriba, de abajo, de atrás, de adelante, todo alrededor de ti y todas las realidades presuntivas y las necesidades de realidades reactivas que estás usando para resistirte dinámicamente a la posibilidad de recibir la contribución de todo lo que puede contribuirte y desea contribuirte para actualizar esto como tu realidad. ¿Lo podemos destruir y descrear ahora, por favor? Gracias. Acerta de equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Y sigue jalando energía. Arriba, abajo, atrás, adelante, todo alrededor de ti. Y percibe el espacio alrededor de ti. Se llena de energía. Percibe a todas las moléculas de los elementales moviéndose alrededor de ti, girando alrededor de ti, entrando y saliendo de tu espacio energético, contribuyendo a que tu realidad cambie y se transforme y a sembrar las semillas de una posibilidad mucho más grandiosa. Solo recibelo, salte de tu mente, deja de pensar, deja de tratar de controlar. Vamos a jalar energía de todos los lugares conocidos y de todos los lugares desconocidos. Porque, ¿sabes? A veces tu mente crea este punto de vista de dónde podría venir el dinero para tomar las clases y entonces limita los flujos financieros. ¿Qué tal que estuvieras dispuesto y dispuesta a recibir de todo y de todos? ¿Qué tal que jalas de lo que crees que es posible y también de lo que crees que no es posible? ¿Qué tal que jalas de las fuentes conocidas de dinero y también de las desconocidas? ¿Qué tal que jalas energía de tu moneda? Pero también jalas energía de otras monedas, de las rupias, de los dólares, de los pesos, de las libras, de los euros, de los pesos de todas las nacionalidades, de todos los dólares, de todas las monedas del planeta. Porque todo el dinero del planeta puede contribuirte a crear una realidad más grandiosa. Así que jala energía de lo que conoces, de lo que desconoces, de lo que crees que es posible, de lo que crees que no es posible, de ti y de todas tus posibilidades. Sí, también jala energía de ti. ¿Y cómo jalas energía de ti? Pues, ¿qué crees? No solo existes dentro de tu cuerpo. Tú habitas en el espacio entre las moléculas de tu cuerpo y mucho más de ti está por todo el universo. Así que jala energía de ti. Jala energía del pasado, del presente, del futuro. Jala energía de ti en todas tus encarnaciones, en todos tus cuerpos, en todas tus conciencias. recibe tu contribución. Jala y jala y jala y jala más. Y cuando creas que ya jalaste mucho, jala más. Y cuando creas que ya jalaste demasiado, jala más. Y cuando tu mente te diga que estás perdiendo el tiempo, ignórala y sigue jalando. ¿Qué más es realmente posible con los flujos de energía que nunca antes habías considerado posible? Que si permitieras las posibilidades, te contribuiría a actualizar una realidad mucho más allá de lo que tu mente ha considerado como una posibilidad. Todo lo que te lo impida lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acerta equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Y jala más, jala más, jala más, jala más. Y a nueve, vamos a dejar morir todo lo que tengamos que morir, todas las limitaciones, toda la contracción, todas las mentiras, todas las identidades, todos los personajes, todo lo que requiera morir para que recibas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Acerta equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Qué requieres dejar ir hoy? ¿Qué requieres dejar morir hoy? ¿Qué requieres soltar hoy? ¿Qué requieres dejar de resistirte? Para que crees una realidad de recibir, con tu recibir, mucho más allá de lo que tu mente cree que es posible recibir, mucho más allá de lo que te has permitido recibir hasta hoy, mucho más allá de lo que has considerado que es posible recibir hasta hoy, mucho más allá de ti, de tu mente, de tu limitación actual. Todo lo que eso sea y todo lo que te lo impida, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Y sigue jalando y jala más y jala más y jala más. Jala hasta que tu pecho se ponga calientito, hasta que tu corazón expanda, hasta que se dibuje una sonrisa en tu rostro y quizá esto ya pasó y solo estás jalando por placer. Sigue jalando. Jala con cada molécula de tu cuerpo, jala con cada molécula de tu espacio energético, jala de cada molécula y recibe. Recibe más allá de lo que alguna vez has creído que es posible recibir. Recibe más y diviértete. ¿Qué tomaría para que te diviertas jalando, recibiendo, actualizando tu realidad? Todas las realidades presuntivas y las necesidades de realidades reactivas que estás usando para crear al dinero como una cosa seria, para hacer de la creación de tu realidad y de la actualidad de tu realidad algo muy serio, algo muy grave, algo muy de adultos que te impide actualizar tu realidad con total facilidad, gozo y gloria, con risas, con juegos, con orgasmos, con expansión, más allá de esta realidad. Todo lo que eso sea, lo podemos, por favor, devolver con conciencia herida, provocar, recantar, renunciar, renunciar, destruir, descrear ahora. Gracias. ¿Has sortado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Todo lo que te impida divertirte creando, generando, actualizando, instituyendo una realidad que verdaderamente funcione para ti. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y jala energía del futuro grandioso que se crea cuando esto sucede. Cuando sucede el tour, cuando tomas las clases, cuando yo las facilito, cuando transformamos el futuro del planeta con esta elección. Jala energía de ese futuro. Porque, ¿qué crees? Ese futuro también desea ser actualizado por ti, por ti, por mí y por cada uno de los que lo elijamos. Ese futuro grandioso que se crea para nosotros, para el planeta y para todos los que habitan en él, quiere suceder, quiere ser creado, quiere recibir tu contribución para ser actualizado, quiere nacer, quiere actualizarse físicamente como una realidad. Porque te cuento algo, todos los futuros son posibles. Todos los futuros son posibles. Pero hay un futuro, el futuro más grandioso, que se crea cuando todos elegimos esta posibilidad y la recibimos y estamos dispuestas a actualizarla como nuestra realidad. Ese futuro quiere nacer, quiere ser actualizado. Ese futuro está pulsante y vibrante y dispuesto a contribuir a ser actualizado por ti, por mí, por todos los que estamos aquí. Entonces también jala energía de ese futuro y mantente dispuesta a recibir su contribución. Ese futuro quiere nacer y tiene energía disponible para ti. Recibelo. Recibe energía de todos los futuros que están dispuestos a contribuir a que ese futuro más grandioso se actualice. Porque sí, los otros futuros también están dispuestos a contribuir para actualizar una posibilidad más grandiosa. Así que recibelo. Y jala energía de todo lo que es posible y todo lo que está disponible. Y en siete vamos a crear magia para esta posibilidad. ¿Listos? Bajen sus barreras y vamos a recibir la magia del universo. Uno, nunca antes ha existido en el universo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Hacer te ha equivocado. Bueno, malo, podipoc, todos los nueves. Cortos, chicos, povats y más alas. Y cuando lo elijas, puedes abrir tus ojos. Recuerda que no tienes que regresar, que este espacio de expansión, de gozo, de posibilidades, es la energía de ti cuando estás siendo tú. Así que, ¿qué tal que recibes esta posibilidad? Qué rico. De ti siendo tú. Y juegas con esta energía. Y entonces, les recuerdo, chicos y chicas, que van a ver este video en el futuro, que el tour comienza el 31 de marzo en la Ciudad de México, con clase de barras. Después seguimos el uno y el dos de abril, con clase hablando con las entidades. Cuatro, cinco, 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 seis, siete y ocho. Seis, siete, ocho y nueve. Ya, es que en mi mente. Seis, siete, ocho y nueve de abril vamos a tener clase de fundamento. Seis al nueve de abril fundamento. Y yo necesito información porque la voy leyendo conforme Clau la va poniendo. Tres días de cuerpo. Vamos a tener clase de tres días de cuerpo. Vamos a tener clase de, del 14 al 16. Vamos a tener, de abril vamos a tener clase de tres días de cuerpo. Vamos a tener clase de la voz correcta para ti y el cuerpo correcto para ti. Entonces, les vamos a dejar en la cajita de descripción de este video en YouTube el link en el que pueden encontrar todas las clases. Pueden enviarnos un correo a clases danielacorrea.com, pueden mandarme un mensajito en mi Instagram directo para pedirme más información. Y quién más quiere venir a jugar con este súper delicioso tour de la conciencia. Me piden que muestre mi anillo, vean este beautiful baby, hablando de lo imposible. Esto jamás habría estado dispuesto y disponible para mí en mi realidad. Solo quiero darles este tip, chicos, chicas. Entonces, cuando yo reconocí esta energía de que yo, lo que yo deseo me desea, estuve dispuesta a ser absolutamente deseada, lujuriada, perseguida por todo aquello que me desea y a recibir su contribución. Y así es como las joyas, los viajes, las posibilidades se han mostrado para mí. Entonces, manténganse dispuestos al deseo, que más es posible. Voy a estar en Estados Unidos en mayo con clase de tres días de cuerpos. Del 5 al 8 de mayo voy a estar en Chicago y me preguntan que cuándo voy a llevar el cuerpo correcto para ti a Estados Unidos. Ustedes invítenme, invítenme y yo me voy a Estados Unidos a facilitar el cuerpo correcto para ti. ¿Qué más es posible? Chicos, chicas, ya saben, en España también voy a estar en el Hot Summer en España. Pero para el Hot Summer de España vamos a hacer un Zoom especial. Pero también pueden usar este jale para el Hot Summer de España. Voy a tener muchas clases allá también. Entonces, chicos, chicas, muchas gracias a los que lo están viendo en vivo. Gracias a quienes lo van a ver en el futuro. Y ya saben, pidan más información para el Super Tour de la Ciudad de México y para el Hot Summer en España. Y para las clases en Estados Unidos y en qué otra ciudad del mundo nos vamos a ver. Les mando muchos besitos, chicos, chicas. Muchas gracias por su contribución. Nos vemos pronto. Bye. Bye.